Y de su carcal, le digo a su compañera, ahí va la loma del mal, ya viste chata te lo decía, si no fuera por la loma aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no, se me hace que tu marido no te quiere como yo Música